Para mí hace como cinco años el éxito era puramente laboral y de tener proyectos increíbles con directores que me encanten, guiones, personajes, con otros compañeros que tal. Y sí que eso sigue estando ahí, o sea, ahora mismo a nivel profesional pues para mí el éxito sería sobre todo trabajar con gente que me estimule creativamente. Y por otro lado también ha ganado mucha importancia como toda la vida personal, poder tener tiempo para bloquear momentos de intimidad con la gente que quiero. El tiempo pasa y este cronómetro, como este reloj que un poco va disminuyendo como los días en muchas cosas, es verdad que me genera más ansiedad mi vida personal y tener menos días con la gente que quiero que a nivel profesional de no tener tiempo de llegar a hacer todas las cosas que quiero hacer. Ahora mismo estoy en un momento que prefiero bloquear esos espacios que no priorizar a tope mi vida laboral y no tener tiempo de estar con la gente que quiero porque no tiene ningún sentido.